Necesito un buen amor, porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor, quítanme esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva, escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Porque es que es más, no puedo, no es bueno, no debo, ni quiero llamar Soledad Yo espero, yo busco, yo quiero amor encontrar Si en el mundo tanta gente diferente Una de esas tanta gente me amará Alguien, alguien, allá Pero esta soledad debe no crecer Esta soledad Y se debe de Me abra, me araña, me muerde, me daña Me hiere de más Me enferma, me hunde, me quema, me mata al final Y antes de que acabe por mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Inmediatamente Y a alguien, allá Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe de Debo hacerlo todo Ay, con amor Hoy esta noche yo saldré al bombar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche sea mi noche ya Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tengo esta soledad Debo, puedo y quiero Tengo el derecho de vivir Quiero, puedo y debo Con alguien todo compartir Ay, vaya, vaya Ay, que soledad Ay, vaya, vaya Ay, que soledad Ay, que soledad Disculpe Ay, que soledad Vaya, vaya, vaya Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para beber Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar Ay, que soledad Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar Ahora Ahora